El tercero ya no sé cómo te iría, pero el tercero ya tengo dudas. O también puede hacer la técnica de cuando me pases todos y ya en una de cada. Pues sí, puedes hacer eso también. O puedo mirarte un montón que me gusten y ya eliges tú a partir de esos. También. También podrías hacer eso. Ah, si acabamos antes. Y puedes seguir con tu directo. Ah, no, yo estoy siguiendo con el directo, no te preocupes. Lo sé, pero digo jugando. La gente está muy cómoda ahora mismo, aquí sí, gente. Estamos haciendo un descanso mientras un señor no habla por rato. Ah, eh, puedo, puedo, mira, esto nunca te lo pido. ¿Puedo contestar una anulación? Eh, tírale. La moderación es tu trabajo. Ah, es que me acuerdo que en un momento me dijiste que no, porque querías hacer una cosa. No, es que me da mucha pereza ya. Me ha tocado mucho los cojones. Imagino quién, por eso digo que me da mucha pereza. O sea, el último, ¿sale? Sí. ¿Eh? Tira, tira, o sea, sin miedo al éxito. Y, tira, 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 tira. Eh. Tenemos estilos para todas las persuasiones, pero estoy seguro que te veas lo mejor en cualquier cosa que quieras. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Los estoy copiando todavía. Ya puedes ver, solo quería A2. Ya está. ¿Eh? ¿A2? Sí. Ya, es que me da pereza hacer más, así que... Hostia, pues no sé cuál es el segundo. O sea, yo sabía de uno, que era seguramente el soplapollas que soltó el... No tienes no sé qué. Ah, no, ese no. Es que me da pereza responderlo. Ah, ¿usted entonces? Ah, no, ese no pidió. Ah, ¿entonces? Me voy a dar cuenta de que hay uno... Sí, hay uno que recuerda ponerlo en la versión de PC. Y la versión de PC es más cara. Vale. Vale. Ahora está. Vale. ¿En Insta? ¿Eh? ¿En Insta Gaming? ¿Qué pasa? Pensaba que los ibas a poner directamente desde Steam. Ah, eh... Hostia, es que si me tengo que poner a buscar desde Steam, ¿cómo se busco desde Steam? Vale, o sea, eh... Voy a mirar luego yo los precios en Steam, a ver si están... Voy a comparar si está más volado aquí o en Steam. Sí. Pero esto... Pues... Pues te abandono. Vale, chao. Chao, chao. Bueno, y ya verás lo que dice. Vale. A ver. ¿Dónde puedo verlo, de todos modos? En... Lo de... Accesión del moderador. Ahí aparece. Verán, como cuando... Vale, 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 vale. Chao. Chao. Vale. Pues eran... Eh, pusieron nuevas cosas. Todo un detalle, la verdad. No, acá ya. Lo que me decía conmigo... ¿No, acá ya? ¿No te metas conmigo en algún lugar más? ¡Va! 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 requiere de oro para comprar. ¿Tienes algo? Eso es bien, lo que se siente. Vale. La gente alrededor de aquí viene solo por eso. All right then, but if there was anything What can I do for you What can I do for you There you are How'd you get on? He got on just fine, you know he did What? I know he did Yeah, see it in the sky, you smell it in the air He ain't no saint, but he's a goodin A pine man in a nasty world An American, I guess Oh, the madam picked well Horley, this fellow will do more than Avenger With any luck, he'll save us all Oh, there ain't no luck, Mr. Jones It's just a man's heart Not much else Well, he's got a goodin', a fine one Send him to help out the marshal The whole damn place's goin' to shit And we need more goodfellas to let us loons rant in peace and howl at the moon in safety It may be It may be Oh, but, but Don't you and the madam kill the boy with vengeance Nor kill him inside with grief Like you said, he's no saint Like I always say If you need to earn some money and stay somewhat out of trouble Go see Marshal Davies He's supposed to stop every bastard Killing innocent folk Of course, it's the nature of the thing that good men go bad And bad men, some of them go good But the marshal will see you right on that The world always needs good men And finds it easier to birth the bad ones Eh, sí De hecho, es un juego que me dijo Joshua de jugar Pero que a largo tiempo, en plan Si lo tengo ahora, a lo mejor lo jugaría dentro de siete meses Ya gente, por cierto Aprovecho a preguntar ¿Qué creéis que es mejor? Que el apartado de YouTube Este desbloqueado para todo el mundo Pero que no taggea a nadie Aunque sea para el que lo quiera y ya está Tengo dudas Es que que taggea a todo el mundo No quiero tampoco, ¿sabes? Todo dudas Siempre dudas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén. Pam, 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 pam. ¡Hostia! ¿El Disgon? Uf. Uf. Vale. Uf. ¿Has metido en un aprieto? ¿Has metido en un aprieto? ¿Quieres ver Disgon? Si quieres ver Disgon, pilla Disgon. Si quieres ver el Waylands, pilla el Waylands. Y... y tal. O sea, el Disgon y el Waylands están en mi patatita. Es tu regalo de mi parte de Navidad. Bueno, de Reyes. Eso te voy a decir yo. Es verdad, gente. Para la peña que le gusten las festividades. Reyes y eso. A tope. Buen día. No sé si esto es como Navidad. Eh... Sí quiero. Parece que te estoy pidiendo que... Sí quiero. De... 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 Deisgon. Creo. O Waylands. No, no sé. Cuando... Cuando termine todo esto supongo que lo sabré. El que tú quieras. El que tú quieras. El que tú quieras. Ahí no... No me metas en esa... En ese... En ese dilema. Por favor. Solo te pido eso. No me metas en ese dilema. Que... Que los dos me gustan por cosas distintas. Uno por lo emocional y lo otro porque me gusta el Milchim. El que... El que más curiosidad te dé. Uno tiene que ver con ejércitos y el otro con un motero. Yo ya decidí. Ah bueno, pues entonces ya está. Uf. Es... Es muy buen juego. En su día ya me dicen cien por cien en PlayStation. Va de puta madre. Está súper bien hecho. Súper bien optimizado. Llego. Y ahora ya... Dos monos. Tengo que ir. Que eres a los ventos. Me mando. Hay que ir. Este país me hace lleno de malos. Hago la mayoría de mi tiempo pensando que las mejoras de esto. Ay, ellos son buenos buenos. Real buenos buenos. Hace de colorbahos. Ni hombre, dije que te iba. Voy a! Número, Señor Marshal. Voy a! Sí que dividing. David Davies, U.S. Marshal. ¿Vale? Estoy volviendo. Están sentados en un traje de un grupo de matrimonios. Estoy todavía volviendo. Este es Alfredo Montes. Uy a una familia cerca de Thieves' Landing. Es algo que no se puede decir. Él ha sido uno de cuatro estados y dos países. Creo que él está tomando cerca de Manzanita Post. ¿Vale a mi ir a mirar? Bien, vamos. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! Tengo un hombre que ha estado trajando. Cuando he dejado, se veía promiscuoso. Pero todos saben que la carretera puede salir en un rato. Particularly si el uno que está trajando no quiere acarar. Fortunately for us, I'm pointing Mr. Alfredo Montes not caring one fart for who is on his trail. Men, y'all got bows? Something like that? Get them off your horses if you do. Coming up on the post. Jay. Jimmy. Now, I cannot be seen to get too close to any of this. I'll be causing a crime or whatever the damn law is. The thing is, is, uh, well, anyway, here's Lee, the fellow we're supposed to meet. Hello, Tom. Ah, friends. How's it going, Lee? Yeah, Montes is Wiley. You know it and I know it. He knows we're coming, Tom. He's holed up and they're waiting for us. The place is crawling with guards, patrols, everything. It's gonna be tough, you know? Mm-hmm. Well, that's what I pay you all for. Hmm, paying us to do your job. Well, I can't go and kill a man in cold blood, Lee. Not why I don't have the evidence I need. But I can turn a good old-fashioned blind eye to an unfortunate dispute that I did not see and results in the death of some undesirables, the cause of which is unknown to me and other authorities. Is that clear? No, not remotely. And that's perfect. Good luck in there. All right, come on, let's go. All right, let's go. Let's go. Follow me. We're going up into the fat country. Bring boats if you got them. Or anything won't scare the first time the trees. Hello. Come on. What? Señor? 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 More of them? What in hell? Shoot, Daniel! ¿Cómo que no nos han oído? Bueno. ¿Cómo que no nos han oído? ¿Vale? ¿Vale? Enough game for the army. Let's pray they stay thinned out, and we can pick them off. If they group up, gotta help us all. This will be all my gold. Look out. Wait. ¿Vale? ¿Vale? Puta. Yo también quiero verlo. En cuanto termine esta misión voy a verlo. Eh... Hostia. Si me veis un poco pluffy, ¿vale? Es que me acaban de decir unas cosas y me he quedado un poco... No te las puesto, ¿vale? Jeje. 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 Heje. I hate that when you get it. I don't know. No. 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 No, no. No. Vale. These are almost where they was going, and so we... Come on! You, matey- Oh! You, 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 you... You, you, you... Ah! Vale. Down towards the water here. We're close, I can feel it. This is the camp. No need to be quiet no more. Mom says it's here. If he ain't, I'll eat all the crow you got. What the hell? What the hell? Ah, hell. Whoa! Oh, damn! Whoa! 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 You heard that? Whoa! Whoa! Oh! Whoa! Oh! Oh and my God! Oh. Oh God. Oh my God! me cago en dios y 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